Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo una noticia esta vez relacionada con la Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, para la próxima temporada de la Fórmula E, que comienza, como ya lo dije antes, en octubre en Beijing, en China, para la segunda temporada están anunciados 10 equipos, y dice, según lo que informó la FIA, y aquí está la lista de los 10 equipos que van a correr la próxima temporada de la Fórmula E. Está en primer lugar, Aft, Schaeffler, Audi Sport, Andretti, Formula E Team, Dragon Racing, DC Virgin Racing, Idams Renault, el que salió campeón en, el que salió campeón en, en constructores, Mahindra Racing, NextEv TCR, antes conocida como China Racing, Team Anguri, Trulli T, o sea, Trulli Fórmula E, y posteriormente la Monegasca Venturi Fórmula E. Esos son los equipos que están confirmados para la, para la, para la próxima temporada de la Fórmula E. Bueno, como sabemos, como les reitero que, ahora el equipo Audi Sport Aft, se llamará Aft, Chaeffler, Audi Sport, por otra parte, Virgin Racing, se va a llamar DS Virgin Racing, debido a que formó ahora una alianza con la división deportiva de Citroën. Esos son las novedades de, para la próxima temporada, así confirmó la FIA a los, a los 10 equipos que la próxima semana disputarán la Fórmula E. Y yo espero que, para la próxima temporada de la Fórmula E, espero que muy pronto llegue a Santiago, acá a Santiago, quizás para enero el próximo año. Bueno, con, con eso me despido, no tengo nada más que decir, soy TF Coyote F1, cambio y fuera, chao.